¿Sabías que se puede medir la satisfacción de los pacientes a los tratamientos estéticos? Pues bueno, vamos a hablar acerca de esta escala en este video. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento y vamos a hablar acerca de esta escala, de este cuestionario y de esto en especial que tiene, pero mucha ciencia relacionado con la satisfacción de los pacientes a los tratamientos. Este cuestionario tiene como nombre FaceQ. Este cuestionario se ha realizado, no recientemente, ya tienen tiempecitos realizándose y se toma en cuenta para todos los procedimientos estéticos, toxina botulínica, ácido hialurónico, cirugías, o sea, relacionadas con rinoplastías también y se ha visto escalas de satisfacción que pueden llegar a aumentar con cierto tipo de tratamiento y es por eso que consideran adecuados realizarse o no o la recomendación de cierto tipo de procedimiento en mayor o menor medida. Este FaceQ normalmente se realiza en investigación, no es como que muy común que estés en la consulta y que te hagan un cuestionario de FaceQ, así como debo poder rellenarme este cuestionario y después de que te pongamos toxinas rellenamos el otro. No, normalmente se utiliza para temas de investigación, sin embargo, es muy buena idea ver de qué se trata y realmente qué tipo de cosas evalúa este cuestionario para ver si igual de alguna forma, igual en la clínica lo vamos a estar aplicando, lo sabemos para ver si el paciente tiene la satisfacción que realmente nosotros pensamos que tiene la mayoría de nuestros pacientes. ¿Qué tipo de cosas evalúa este FaceQ? Ya mencioné que está utilizado para cirugías estéticas también, entonces voy a saltarme esa parte corporal y me voy a enfocar más en el tema facial y te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se evalúan estos tratamientos estéticos? Se evalúa a través de la apariencia facial, evalúa a través de calidad de vida mejorada o empeorada y efectos adversos. Esos son como tres dominios en especial que se evalúan en este cuestionario y de ahí se evalúan aspectos más específicos. En la cara, por ejemplo, es apariencia de la piel, apariencia de los ojos, que tiene que ver con la mirada, que tiene que ver con lo que se proyecta, apariencia de la nariz, por ejemplo, el tamaño, la anchura, etc. Se meten en temas más específicos, en la piel también son temas muy específicos. Y también se evalúa, por ejemplo, la función psicológica, si es que realmente tienes mayor satisfacción, si te sientes más feliz, si te sientes más seguro. Hay muchas cosas que se pueden evaluar en este cuestionario y son aplicables para después decir, sabes que este procedimiento tiene una tasa de satisfacción de tanto por ciento. Ahora, ¿cómo es que viene este cuestionario? Pues en este cuestionario el paciente pone, estoy nada satisfecho, poco satisfecho, estoy muy satisfecho. Realmente los parámetros son un poquito más complejos y es más tardado. Sin embargo, la evaluación a través de este FaceQ es algo que hace que esta evidencia que yo te estoy presentando en los videos sea evidencia tal cual verídica a través de estudios científicos y que no sea algo así como de, bueno, yo creo que puede funcionar. Yo creo que no. Si bien yo les explico un poquito respecto a experiencias que tengo aquí en la consulta, de esto todo lo que mencionamos tiene evidencia científica. Entonces, de los tratamientos que realizamos en la clínica, todos los tratamientos tienen evidencia científica y se presentan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y en los congresos se mencionan y las técnicas se vuelven a mencionar y sale otro artículo y anatomía y todo, todo eso tiene evidencia científica. Y cómo evalúan que realmente es un procedimiento que es ideal empezarlo a manejar, ya no en temas solamente de científicos y médicos, sino incluso de marketing, etc., pues a través de este tipo de cuestionarios que van a ayudar a definir si realmente es un procedimiento que funciona o que no funciona, que al paciente le hace sentir muy bien. Y pues bueno, eso fue todo por el video. Yo te recomiendo de todo, de todo corazón. Ah, no, no es cierto. Yo te recomiendo que si no sabes qué relleno realizarte, que digas sabes qué es que yo tengo duda de esto, tengo duda de aquello. Tengo un video buenísimo que habla acerca de cómo es que sé qué tratamientos o qué rellenos faciales me hacen falta. Entonces te lo voy a dejar por aquí. Ya sé que andas de curiosito viendo a ver si esto tiene evidencia científica o no. Pues bueno, te voy a dejar para que cheques este video. Y también, pues bueno, te voy a dejar otro relacionado ya sea con relleno de labios y te voy a dejar otro de radiofrecuencia fraccionada para que veas un poquito respecto a los tratamientos que realizamos en la clínica. También te dejo nuestro Instagram arroba Sandy Duena, arroba clínica Duena de tu belleza. Suscríbete al canal de YouTube que estamos subiendo cada vez más contenido científico y contenido de valor. Te dejo nuestra página web www.duenadetubelleza.com Y pues bueno, eso fue todo por el video. Espero que te haya gustado y nos estamos viendo en otro video. ¡Adiós!